Vengo del Norte, wey Del mero Norte, wey Traigo una abuelita que me dice que me quiere de verdad Amigos cambiados, enemigos ahora quieren regresar Pero si no estabas aquí, antes de estallar No confío en ti, hazte para allá Ando en malheridos porque ya explotamos como una granada Me agarro todas las morras por las que antes yo me la pelaba Ayer me agarré una de Argentina, la rellena de empanada Estoy hombro a hombro con todos los que de lejos me miraba Con todo respeto el trono es mi bambi, nadie se me compara Buche abajo, buche arriba, yo traigo a mi morra bien forrada Un primo tercero me busco pidiendo salir de mi Snapchat Dime dónde chingados estabas cuando te necesitaba Este es pa' mis pinches maestros que decían que yo no haría nada Traigo una abuelita que me dice que me quiere de verdad Amigos cambiados, enemigos ahora quieren regresar Pero si no estabas aquí, antes de estallar No confío en ti, hazte para allá Ando en malheridos porque ya captamos como una granada Mira mi sección, trae toda la acción Puro modelito, fina selección Bambi por acá, pulan por allá Dicen que me quieren, que me quieren de verdad Niña, niña, niña si me muevo Me agarré tu novia y la regalo Ahora quiere presentarme a tus papás Me abro aquí en tu número en WhatsApp Tengo pruebas cabrón, mírame, melodías de mi amor, mírame ¿Quieres confiarte en mí? Mírame Me veo la y me voy, mírame Dime dónde estabas cuando te busqué No quisiste creer Dos cuernos yo me peiné Y hoy con dos morros yo me dejan Traigo una abuelita que me dice que me quiere de verdad Amigos cambiados, enemigos ahora quieren regresar Pero si no estarás aquí, antes de estallar Yo confío en ti, hazme para allá Tanto en malheridos porque ya contamos como una granada Pero si no estarás aquí, antes de estallar Yo confío en ti, hazme para allá Tanto en malheridos porque ya contamos como una granada